Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de hoy les voy a enseñar a hacer una receta con mondongo que es para chuparse los dedos. Les voy a enseñar a hacer mondongo a la vinagreta. Pero antes de pasar a la receta, les voy a pedir un favor. Les voy a pedir que comenten y que den like, así me ayudan a que el algoritmo de YouTube les recomiende este video a más gente y más gente llegue a mi contenido. Ahora sí, agarren papel y lápiz para anotar la receta y comencemos. Para esta receta voy a usar un kilo de mondongo, cuatro dientes de ajo, un poco de perejil, tres huevos duros, medio morrón rojo, condimento con pimienta negra molida, ají molido y sal. Y por supuesto que no pueden faltar aceite y vinagre. Estoy usando aceite de girasol y vinagre blanco. Son dos partes de aceite por una de vinagre, por eso ven el vaso de aceite lleno y el de vinagre a la mitad. Mientras pongo a hervir el mondongo, les recuerdo que en la descripción del video van a encontrar el detalle de todos los ingredientes que estoy usando. Le agrego agua hasta cubrir. Le echo una cucharadita de sal. Y voy a sumarle dos hojitas de laurel y un diente de ajo para saborizar. Le agrego un chorrito de vinagre para que el mondongo salga más tierno. Ahora lo llevo al fuego. Y cocino a fuego bajo durante dos horas a partir de que rompa el hervor. Cuanto más tiempo lo tengamos hirviendo, más tierno va a quedar. Pasadas las dos horas, ya está el punto que a mí me gusta. Si lo quieren más tierno, como ya dije, lo tienen que cocinar un poco más. Saco el mondongo del agua y lo dejo enfriar. Continúo picando el ajo. Reservo. Ahora voy a picar el perejil. La cantidad de ajo y perejil es al gusto. Reservo el perejil junto al ajo. Continúo picando los huevos. Agregó los huevos picados al ajo y al perejil. Por último voy a picar medio morrón rojo. Agregó los huevos picados al ajo y al perejil. Lo agregó al resto de los ingredientes. Condimento con sal. Pimienta negra molida. Y por último el ají molido. Le agregó el medio vaso de vinagre. Mezclo todo muy bien. Y ahora le agregó el vaso de aceite. Vuelvo a mezclar y reservo. Ahora es el turno de cortar el mondongo. Yo lo voy a cortar en cuadritos chicos. Pero también los cortes son a gusto de cada uno. Se puede cortar en tiras o en cuadritos más grandes. Coloco el mondongo cortado en la fuente que voy a servir. Le agregó la vinagreta. Mezclo todo muy bien. Y como noto que le falta un poco de líquido. Le voy a agregar un vaso más de aceite y medio vaso de vinagre. Vuelvo a mezclar. Emparejo y cubro con un papel film. Lo llevo a la heladera. Y voy a esperar mínimo un día antes de probarlo. Para que se potencien bien todos los sabores. Después de todo un día en la heladera. Esto ya está listo para probar. Miren la pinta que tiene gente. Para sacarle una foto y hacer un cuadrito. Y no se imaginan el aroma espectacular que tiene. Y esta es la mejor parte del video. Que es cuando me toca probar. Así que miren. Me voy a sacrificar por ustedes. Como digo siempre. A ver como está esto. Pero que bueno que está esto gente. Un día felicitado. Está buenísimo. Bueno lo voy a dejar por acá. Porque si no. Me voy a atentar. Y no voy a poder terminar el video. ¿Qué les pareció la receta? Espectacular. ¿Vieron? Es una idea muy muy buena. Para ahora para las fiestas. De entrada. Un mondongo a la vinagreta. Y uno queda como un rey. Bueno espero que el video les haya gustado. También la idea de este video. Era demostrar que el mondongo se puede preparar. En otra comida que no sea en guiso. Viste que uno siempre prepara el mondongo en guiso en invierno. Y no. Y también se puede consumir frío. Como ya les mostré. En el mondongo en escabeche. Y ahora con esta nueva opción. Que es a la vinagreta que queda de 10. Bueno no voy a hablar más. Porque si no me empiezo a enredar. Y no termino más. Y ahora me voy a despedir. Diciendo el versito de siempre. Que si el video les gustó. Denle un like. Un me gusta. Dejen comentarios. Sugerencias. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Un abrazo. Chau gente.